Hola, hola. Bienvenido y encuentro con Chirino, tu canal preferido, la chespa y vivita. Hoy contamos con la presencia de la chespa y vivita. Vamos a desayunar y vamos a hacer un rico, un rico que? Café. Café que es para quien? Para nuestros papás y nuestras mamás. Muy bien. Y miel, café, agua, agua. Muy bien, entonces. Aceite. Sí, no, pero el aceite no lo vamos a utilizar hoy. El aceite no, es por la banderita cubana que tiene, ven, que yo siempre lo tengo ahí. Café. Con el cocinerito en representación de nuestro lindo canal. Así que muy buenos días, bienvenidos al canal. Y ahora vamos a hacer un rico café endulzado con miel de abeja, que es como lo endulzamos nosotros en Cuba. Pinar del Río. Así somos los... En Pinar del Río hay muchas frutas, fresas. Sí, así somos nosotros los de pueblo, que le decimos Guajiro. Entonces, mi vidita, vamos a echar el agua. Le echamos el agua? Sí. A la taza? Venga. Ayúdala. Ayúdala. Ahí, para que no se te bote. Ahí. Te ayudo. Ahí. Vamos a echar más, 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 más. Muy bien. Muy bien. Ya, así. Y ahora le vamos a poner la mallita para echarle el café. Yo quiero echarle... ¿Tú quieres echar el café? Vale, toma. Échalo tú. ¿Toda? Sí. Vamos a echarlo ahí. Muy bien. Huele bien este café. Huele bien, eh? Qué rico está, eh? Pero los niños... No. ¿Los niños qué? No pueden tomarlo. No. ¿Qué es que toman los niños? Agua y zumo. Muy bien. Y comidas sanas. Sí. Muy bien. Ya. Espera, mi Dios. Espera, espera. Ahora. Lo vamos a poner... Esto parece sencillo, pero hay muchas personas que no se van a hacer un buen cafecito por la mañana, eh? Entonces, ya. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Y ahora vamos a tapar la tacita. Esto es una tacita bien pequeñita. Que tenemos hace años. Hoy vamos a hacer café riquísimo y dulce. Muy bien. Bueno, mi gente, ya después de tener lista la cafetera, miren, recuerden, le echan agua, después le echan el café y ya por último, cuando... cuando vayan a tomar ese café, entonces le agregan la miel de abeja. Así lo hacemos nosotros, ¿vale? Entonces ponemos la cafetera, que la tenemos hace muchos años, al fuego. Bueno, ponemos la cafeterita aquí. Al fuego. Y esperamos. Ya salió de la puerta. Ya, ya salió de la puerta. Ya salió de la puerta. Miren, mi gente, ya empezó a colar el café y ya podemos quitarlo, ¿vale? Hay que retirarlo ya, ¿vale? Ya está lleno de café. Ven. Ven. Ven qué rico. Miren, ven. Acuérdense de apagar siempre el fuego. Y ahora lo vamos a... a echar en la taza y lo vamos a endulzar con miel de abeja. Miren qué delicia, señora. Echamos el cafecito. Y lo vamos a endulzar con miel de abeja. Ven. A un chorrito al gusto de ustedes. A mí es que me encanta. Y... a tomarnos un buen café. Muy bien. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Y bueno, este café irá acompañado con un lindo poema que diré al final. Así que un abrazo grande, suscríbete al canal, seguimos apoyando y bueno, mil bendiciones para todos, como siempre. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Un café. Un café anuncia encuentros, enciende pasiones, regala posibilidades, refugia soledades, entierra pasados, une constelaciones, desata murmullos, desata murmullos, amarra confesiones, husmea historias, retiene partidas. Un café siempre está presente en cualquier historia. Disfruta de este lindo poema. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó. Dinos, dinos de dónde nos ves. Comenta, comenta qué te parece esta receta de nuestro café y así lo podremos leer todos. Recuerda, recuerda regalarnos, siempre regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal y disfruta de nuestras ricas recetas. Acompañadas de estos bellos poemas. Que tengas un lindo día y sigue con nosotros disfrutando de esta alegría. Les deseo muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo video. Un abrazo bien fuerte y se cuidan. Que se les quiere un montón. Hasta el próximo video. Besos. Muah.